Empieza tu día con estas palabras y mira cómo la magia ocurre. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar la campanita, las notificaciones porque estoy subiendo una cantidad enorme de vídeos todos los días para que no pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo conmigo. Suscríbete y ahora sí, estate atento porque la información de hoy es tremendamente poderosa. ¡Ve! Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y voy a hablarte de algo. Hoy tienes que entender que si empiezas el día diciendo estas palabras, vas a ver cómo la magia ocurre. ¿Por qué? Porque el universo es mental y lo que piensas se manifiesta. El mundo es un reflejo de la imagen que tienes de él. Por tanto, si tú cambias la imagen que tienes del mundo, en general, podrás cambiar el reflejo que también estás percibiendo a través de los sentidos en ese mundo. Es muy importante que entiendas esto. No soy el primero que lo digo a lo largo de la historia. Lo han dicho muchos, muchos y muchos grandes maestros, avatares. Por ejemplo, los yoguis le llaman al mundo mental, al mundo de la imagen, le llaman el mundo de la mente. Y el mundo, perdón, el mundo de la no-mente es la supraconciencia, luego el mundo de la mente y luego el mundo de los sentidos. Platón, por ejemplo, a ese mundo le llamaba el mundo de las ideas. Jesús de Nazaret le llamaba el reino. Todos los grandes maestros y avatares de la historia han tenido una referencia a ese otro mundo y todos y cada uno de ellos se dieron cuenta, despertaron o ya traían ese conocimiento o vinieron a entregar ese conocimiento al mundo, de que en realidad el mundo no es lo que percibimos, sino que lo que percibimos es un efecto de una causa que se ha creado antes en nuestro interior. Esto es muy fácil de decir, pero es más complicado de entender. Porque si verdaderamente entendieras lo que te acabo de decir y lo creyéramos de verdad y no tuviéramos ningún tipo de creencia ni pensamiento encontrado de todo esto, seríamos capaces de hacer milagros increíbles, como los que hacía Jesús de Nazaret, de resucitar muertos, caminar sobre las aguas, multiplicar el pan y los peces, multiplicar... O sea, ¿seamos capaces de curar enfermedades que la ciencia en su ignorancia dice que es incurable? Etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que es tan verdad lo que te digo que el universo es mental y que lo que piensas se manifiesta que hasta tus dudas se manifiestan, porque no puede ser de otra manera, de tal forma que la persona que duda de este conocimiento experimenta sus dudas en el exterior. De hecho, si no tuvieras ningún tipo de duda, serías capaz de manifestar cualquier realidad en el exterior inmediatamente, instantáneamente. Han habido muy pocas personas que conozcamos a lo largo de la historia de la humanidad que sean capaces de dominar esto, literalmente, tanto como para manifestar algo de la noche a la mañana o en cuestión de segundos o instantáneamente. Y cuando los ha habido, la ciencia y la sociedad les ha tratado de falsantes, de manipuladores, de que engañaban a la gente, etcétera. Por ejemplo, recuerdo el caso de Sai Baba en la India, que uno de los integrantes de los Beatles fue con él también a formarse, bueno, mucha gente, ¿no? Y le han tachado de estafador y de que engañaba a la gente. Cuando un periodista fue expresamente con él, vivió con él, convivió con él, durmió con él en la misma habitación y escribió un libro sobre eso y finalmente, después de estar estudiándole, de estar detrás de él las 24 horas del día, no le quedó más remedio que aceptar que ese hombre estaba haciendo milagros de verdad. El resto de personas, en lugar de asumir su ignorancia y decir no sabemos cómo se hace esto, no tenemos los mecanismos para medirlo, pero es cierto y es real, en lugar de eso, en lugar de reconocer su ignorancia, prefieren decir que eso es mentira. Y así nos va a los seres humanos, porque todos los problemas de la humanidad se acabarían si entendiéramos esta gran verdad y este gran principio. Ahora, tú debes cambiar tu mente para poder cambiar tu mundo. Si algo entra en tu mente, entrará en tu mundo también. No estás destinado a la pobreza, no estás destinado a la enfermedad, aunque te digan que genéticamente tienes una predisposición. Eso también es una creencia y es una mentira más. y no estás predestinado al desamor. Estás programado para ese destino. Si tú cambias la programación, cambias completamente tu destino. Y una de las primeras cosas que podemos hacer para empezar a cambiar esa programación es empezar a cambiar la visión que tenemos del mundo. Y sabemos que la reprogramación se cambia por repetición y por alto impacto emocional. Entonces, necesitamos tiempo repitiendo los mismos patrones mentales para que esos formen parte de nuestra realidad. Y aquí es donde debes empezar tu día. Empieza todos los días de tu vida con estas palabras Hoy es un gran día Todo es perfecto para mí Y aunque digas Esto es muy simple, Lain Esto no sirve, no. Es que por simple lo fácil de hacer también es fácil de no hacer. No necesitas grandes cosas para cambiar tu vida. Necesitas hacer las pequeñas cosas todos los días. Hoy es un gran día Todo es perfecto para mí Empiezas a cambiar la visión que tienes del mundo de que el mundo es perfecto y que además es perfecto para ti La mayoría de los seres humanos dormidos en el planeta empiezan su día encendiendo la tele y poniendo el informativo de televisión y les muestra una imagen del mundo negativa, tóxica y totalmente mentira Ahora si alguien en lugar de programarse y tener esa imagen mental de tragedia de drama de negatividad empieza el día diciendo todo es perfecto para mí hoy es un día espectacular hoy es un día genial hoy es un gran día y todo es perfecto para mí Al cabo del tiempo notarás una gran diferencia Es fundamental que dejes de ver negatividad venga de donde venga y venga de quien te venga y te hayan dicho lo que te hayan dicho para justificar el por qué debes ver eso es fundamental el primer gran cambio que debe hacer un ser humano si quiere cambiar su vida es dejar de ver televisión informativos de televisión dramas y dejar de quedar con gente que los vea porque es imposible que alguien que los vea no te acabe hablando de eso no tiene otro tema de conversación quieres cambiar tu vida empieza todas las mañanas diciendo hoy es un gran día todo es perfecto para mí es sencillo es fácil pero lo fácil de hacer también es fácil de no hacer sin más espero haberte inspirado con este vídeo suscríbete si no lo has hecho todavía porque como ves estoy subiendo una cantidad enorme de vídeos todos los días para ayudarte a transformar tu realidad y voy a estar aquí todos los días contigo suscríbete para que yo te pueda avisar activa la campanita las notificaciones y si lo estás viendo desde Facebook o desde Instagram dame a seguir pero luego vete a YouTube y suscríbete busca la voz de tu alma aquellos que queráis ir un paso más allá y estéis comprometidos en estudiar esto que no te lo enseñan ni en la escuela ni en la universidad te espero dentro de la saga de la voz de tu alma esta saga completa solamente se vende en mi página web hay un tomo nuevo en la ciencia de los principios que es el tomo 12 está totalmente renovada tapadura con nueva edición nuevas imágenes dentro todo totalmente nuevo y la recibirás en tu casa en pocos días a través de la empresa de la empresa DHL llega a tu casa y te volverás uno de mis estudiantes así que sin más espero haberte inspirado espero haberte ayudado escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más te quiero mucho que pases un día espectacular chao cuantas veces has dudado al caminar cuantos sueños buscaste a lo ancho del mar hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar cuantas veces no supiste a donde ir ni preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable abre ahora tus brazos la vida la vida que soñaste siempre estuvo aquí caminas tan cerca allá de un futuro más grande 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 siempre que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siempre que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave tú tienes la llave hoy tus sueños te llaman te llaman te llaman te llaman te llaman te llaman Gracias.